¡Wow! Presenta WowMX.TV Hola, ¿qué tal, amigos de La Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Espero que se encuentren muy bien de salud y nosotros, como siempre, con la mejor actitud. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Y bueno, para esto es el Dr. José de Jesús Olvera Cruz. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias a ti y a tu audiencia por recibirme. Para mí es un honor estar con ustedes y estoy muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Bueno, yo en lo personal le digo Pepito. Se me hizo muy raro decirle José a nuestro doctor. Lo bueno es con todo mi respeto y cariño. Él lo sabe. Y de adelante, si me lo permite, pues le seguiré diciendo Pepito, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener un tema muy especial visto desde otro punto de vista. Y es la relación hombre-animal para la antropología. Esto es un tema que no hemos tratado, pero que es realmente interesante. Yo me puse a buscar información y la verdad, obtuve muchos conocimientos que no tenía. Y me siento muy feliz por ello y por tenerte aquí. No, pues gracias. Gracias. Y como es la primera vez que nos vas a hablar de algún tema en la hora animal, yo te pediría de favor, si eres tan amable, de platicarnos un poquito acerca de ti, de tu carrera, cómo llegaste a ser doctor y de todo lo que tú gustes. Este es tu programa. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias, pues nuevamente me siento muy honrado de que me reciban en sus casas o en sus espacios, en donde quiera que se encuentren. Y pues prácticamente les tengo que explicar un poco qué es la antropología. Pero sí, me voy a presentar. Pues yo tuve algunos estudios sobre teología, después pasé a una licenciatura en comunicación con especialidad en cine, que me siento muy afortunado. El cine es una maravilla. Para mí sigue siendo mi terapia psicoemocional. Este, me conecta de vuelta con la humanidad. Y por otro lado, después hice un diplomado en mercadotecnia, una maestría en administración con especialidad en alta dirección. Y finalmente entré a un doctorado en antropología social, siendo becario del CONACYP, del programa PNPC, de posgrados de alta calidad internacionales. Entonces, bueno, pues hoy el resultado de esta trayectoria de experiencias y de conocimientos que humildemente pongo a su disposición. Actualmente doy clases en la UNAM y en algunas otras universidades. Y también tengo una consejería que se llama businessantropology.com.mx. Ok. Perdón. Que sería antropología de los negocios. Y bueno, con el tema del día de hoy, pues me siento también muy emocionado porque es un tema muy, muy amplio. Yo creo que nos podríamos llevar mucho tiempo. Pero sí quiero decirles qué es la antropología. Porque incluso cuando yo me metí a estudiar antropología, pensé que eran los que rescataban huesos y descubrían pirámides y hacían otras cosas. No, es una de las áreas de la antropología. La antropología y sobre todo la antropología social tiene una visión panorámica sobre la vida del hombre y su trayectoria, sobre su tiempo y su espacio y cómo va modificando a través de esta trayectoria humana esos tiempos y esos espacios. La antropología es una ciencia meticha, es una ciencia de frontera, es una ciencia preguntón, es una ciencia de límites. Nos dicen los grandes profesores que ser antropólogo es tan delicado como ser un buen médico. Porque el antropólogo tiene que sacar conclusiones de la vida de un grupo de personas y los médicos tienen que sacar también conclusiones sobre la vida de un individuo. Entonces, en nuestras manos están a veces la vida de una comunidad y la toma de decisiones estratégicas para esa comunidad o el análisis de sus problemáticas. Que si hay violencia, que si hay narcotráfico, que si hay migración, que si hay... Bueno, en fin, la antropología es una ciencia muy compleja, pero es encantadora y los invito a que conozcan más sobre la antropología. De hecho, hay un antropólogo para cada cosa en la vida. Entonces, hay muchos conocimientos detrás de esto. Y vamos a comenzar, si me permite, Sofía, a hablar sobre la relación de esto que planteabas. Claro que sí. Digo, cuando tú me mencionaste el título de este programa, la verdad, me fue muy, muy interesante. Y cuando empecé a buscar información fue mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí cabe ver toda la historia de diferentes ciudades, de diferentes continentes, occidentes y demás. ¿Cómo fue evolucionando nuestro tema hasta llegar al día de hoy? De una manera muy, muy interesante en realidad. Pero bueno, Pepito, tú platícanos más, por favor, respecto a esto. Claro que sí. Pues mira, dentro de los conceptos claves de la antropología está lo de civilización, cultura y todas estas palabras que usamos cotidianamente, pero que para la antropología tienen connotaciones muy particulares. Y yo quiero hacer un hincapié muy importante, que el pensamiento que nosotros tenemos, se le llama el pensamiento occidental, es una forma de pensamiento, pero no es el único. Nosotros aprendimos a pensar como los griegos, como los romanos. Traemos incluso herencia de leyes romanas todavía, ¿no? Las constituciones de los países, los reglamentos, las escuelas, la formación de la casa, el modelo que tenemos de casa, también es un modelo heredado, por ejemplo, de los romanos. Entonces el pensamiento que poseemos para interpretar al mundo y para entender lo que llamamos realidad, que son muchas realidades y no nada más es una, pues nos está sometido, está sometido a una estructura, a una herrería en la cual nuestro pensamiento toma decisiones y responde sí o no, o tomamos una posición ante la vida. Y a esta forma de pensamiento se le llama un pensamiento bipolar, un pensamiento que está fundamentado en lo que se llama conceptos apolonio-dionisiacos, que quiere decir que pensamos en blanco y negro, que pensamos en bueno y malo, que pensamos arriba y abajo, que pensamos en esta bipolaridad, que nada más tenemos dos conceptos para describir el mundo masculino, femenino, ¿no? Y estamos sometidos a esa estructura de pensamiento. ¿Qué es lo que nos propone la antropología? Cambiar nuestros paradigmas, pensar desde otras realidades, que el pensamiento griego, que la verdad trajo consigo grandes aportaciones y grandes, pues, desarrollos de la conciencia de la humanidad, pero al nada más tomar este paquete de estructura de conocimientos, pues dejamos otros saberes, ¿no? El concepto de individuo era muy importante, ¿no? Y hemos desplazado el concepto de comunidad, que para la antropología es muy, muy importante, y nos permite entender este mundo desde otra forma, y que a veces es mucho más justa, menos radical, menos violenta, ¿no? El pensar en un mundo dividido en dos, ¿no? El masculino y el femenino crea violencia, ¿no? Las mujeres cumplen roles y los hombres cumplen roles. El rol de hombre es muy pesado, es muy complejo, de proveeduría y de todas estas cosas. El rol de mujer, de cuidadora, de portadora de la vida y estas cuestiones, también somete a la mujer en muchos ámbitos. Y lo mismo pasa con esta realidad para entender la naturaleza y cómo es que nos articulamos con la vida, ¿no? Entonces, voy a empezar en cierto momento a hablar de así como hablamos del ser humano, tenemos que hablar dentro del ser humano del concepto de animalidad, porque lo hemos olvidado, precisamente por ser tan racionalistas, por pensar que el mundo está creado para razonar, y no es cierto, nos olvidamos del mundo de la intuición, que es el mundo que nos plantean los animales. Pero bueno, los animales son tan importantes que hay evidencias considerables de que los seres humanos han pensado mucho y con gran cuidado y muchas veces desde la antropología, desde esta base humana, para interpretar qué es lo animal. Entonces, vemos que había cultos antiguos y representaciones en pinturas, en cuevas, pinturas rupestres, que les llaman así, donde aparecen animales, ¿no? Ahí está ya conciencia del hombre de esa otredad. ¿Por qué? ¿Por qué no representó hombres, no? ¿O por qué representó también hombres con animales, no? En una interacción donde se ve que el hombre parece que está cazando a un animal, ¿no? Entonces, tenemos evidencias, los antropólogos, nos basamos en evidencias para poder partir como un hecho probablemente real de que está sucediendo y sucedió algo, ¿no? Pero también vemos que además de esta realidad, hay campos simbólicos que también podemos interpretar donde aparecen los animales en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y estas representaciones se dan a través, por ejemplo, de los tótems. Los tótems son estas representaciones materiales, ¿no? Son tallas en madera, por lo general, las primeras y las más icónicas, las más representativas, donde aparecen animales, ¿no? Y se venera al tótem, ¿no? Y este tótem representa toda una cosmovisión a partir de un animal, ¿no? ¿Cómo entendemos la realidad? A partir de relacionarnos con una representación simbólica de un animal. No se diga, ¿no? Estos tótems no han cambiado mucho. El día de hoy, ¿no? Este, a lo mejor ya no le rendimos culto a los osos o a los murciélagos, este, pero por ejemplo, los emblemas patrios, ¿no? Seguimos teniendo águilas en las representaciones clásicas de los reinados europeos. Había águilas imperiales. México, Estados Unidos y muchos otros países siguen utilizando como representación de un estado-nación animales, ¿no? Y no se diga, esta parte simbólica también representada, por ejemplo, no nada más en emblemas religiosos como los apóstoles. Cada uno tiene un animal, ¿no? Que es la representación del apóstol. Hoy en día, incluso, ¿no? A la gente que le gusta el fútbol, pues tenemos el redado, ¿no? Que tiene como representación una chiva, ¿no? O las águilas de la América, ¿no? O tenemos también los del mesa son un toro, ¿no? Si no me equivoco. Y en las representaciones escritas, literarias, ¿no? Están las fábulas de Sopo, donde animales toman las representaciones humanas. Se invierte, ¿no? Ahí es el animal que toma las características humanas para ser representado en situaciones fabulosas, ¿no? A veces cómicas, a veces de enseñanzas y aprendizajes para la vida de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me acordé que otro de los grandes representantes es la UNAM con los pumas, ¿no? O sea, no son jugadores, son pumas. Son las dos cosas, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante cómo hay campos simbólicos que invaden la realidad y cómo la realidad invade esas simbologías e interactúan constantemente. Entonces, bueno, los animales también han representado una trayectoria de relación constante porque fueron algunos de ellos puestos en cautiverio y a través del tiempo se hicieron animales domésticos. Los quitamos de su naturaleza y los llevamos a una propia. Nos agenciamos durante un tiempo su forma de vida. Les dijimos, no, a ver, tú tienes que hacer esto porque me vas a servir de alimento, porque vas a producir leche, porque vas a producir huevo y porque te voy a comer, ¿no? Entonces, también la participación del animal en la vida humana ha sido muy importante. ¿Tienes algo que comentarme? Sí. Y cómo se ha clasificado, ¿no? Porque los animales no eran en ese entonces para todos. Había animales para la clase alta y para la clase baja. Hasta en eso había diferencias, ¿no? O sea, es muy interesante de todo esto que nos estás platicando. Sí, además los animales nos dieron cobijo, ¿no? Nos protegieron de las inclemencias del tiempo, nos dieron nutrientes para continuar nuestra trayectoria y el paso por la vida. Entonces, bueno, los animales y el hombre siempre han tenido una relación que llamamos significativa. Pero esto no queda ahí, ¿no? No nada más han sido los portadores de cobijo y alimento y de un entendimiento de formación de comunidad. Porque al someter a la vida animal, a nuestras vidas para que produzcan y nos alimenten, pues les cambiamos, les cambiamos su entorno, les cambiamos su vida propia, ¿no? Ahí hicimos una intervención humana en la vida animal, ¿no? Entonces, bueno, de esto hay muchos estudios y muchos autores que hablan sobre la explicación de los humanos en los ámbitos de la cotidianidad, de lo sagrado, de los campos simbólicos, y en fin, ¿no? Pero yo quise tratar un tema que se me hace muy interesante el día de hoy, que sería el concepto de animalidad, ¿no? ¿Qué es la animalidad, no? Y hacia dónde nos lleva. Entonces, hay un autor que se llama Federick Nietzsche, ¿no? O Nietzsche, como también se le conoce, y él nos empieza a hablar de un concepto totalmente diferente. Y es lo que busca la antropología. La antropología dice, si yo sigo reproduciendo los modelos esquemáticos del pensamiento bipolar, nunca vamos a entender la vida. Siempre vamos a vivir bajo violencias que suscita esta forma de pensamiento a dividirlo en dos estructuras. Este pensamiento apolonio-dionisiaco, ¿no? Entonces, por un lado están las fuerzas, lo apolíneo, que es la guerra, y lo dionisiaco, que es la sensualidad, el amor. Entonces, vivimos en estas dos formas, ¿no? Y siempre hay esta balanza. Y lo hemos visto así toda la vida, pero no es cierto, ¿no? Entonces, Nietzsche, que incluso no es muy fácil de leerlo, ni escribió en alemán, y él decía que el lenguaje era una forma de sometimiento. Entonces, trataba de escribir de una manera tan particular para que él mismo no se sometiera a estas reglas creadas por la gramática grecolatina, ¿no? Entonces, leer a Nietzsche no es muy fácil. Y todos los comentarios que voy a decir a partir de este momento están basados en una autora, en una antropóloga que se llama Vanessa Lem, que escribe particularmente sobre una interpretación que hace de los escritos de Friedrich Nietzsche sobre el ser humano y la animalidad, ¿no? Entonces, empezamos con una reflexión. Somos seres vivos y ocupamos el mismo espacio y el mismo tiempo, tanto los animales como el reino vegetal y los seres humanos. Todos formamos una gran composición a la que podríamos llamarle vida, ¿no? Y esta vida es tan compleja porque está llena de formas que al día de hoy los científicos sociales, los científicos físicos, matemáticos, biólogos, y en fin, toda la gente que se dedique a la investigación sigue interpretando esta realidad. Y no es que se produzcan nada más leyes, ¿no? Las leyes de la física han ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Sabemos que el mundo es redondo, aunque hay teorías que dicen que no, que es plano, ¿no? y todas estas cuestiones. Seguimos preguntándonos las preguntas esenciales que se preguntaban seguramente los hombres de las cavernas, ¿no? Cuando empezaron a crear esta conciencia. Entonces, ¿qué es lo que plantea Nietzsche? Nietzsche plantea que empecemos a entender la animalidad desde una perspectiva que no sea nada más la humana, desde una perspectiva que se dedica a racionalizar. La diferencia entre los humanos y los animales, ¿no? Pareciera que es la cultura. Nosotros hemos inventado idiomas, ¿no? Hemos inventado muchos dioses a través de la trayectoria humana, ¿no? Este, el panteón azteca pues tenía muchos dioses, el panteón griego tenía también un universo de dioses impresionantes, ¿no? El panteón romano también tenía muchas deidades y muchas representaciones divinas que para nosotros es mucho más accesible recordar algunas de ellas, ¿no? Este, que interferían Afrodita, este, y todas estas deidades que nos marcaron, de ahí que las constelaciones llevan muchos nombres griegos, sobre todo, y algunos latinos, porque hubo una gran producción, ¿no? literaria que le dio sentido a la historia y a la vida cotidiana de los humanos, pero nos olvidamos durante mucho tiempo que también tienen vida los animales, que los animales también conviven y tienen y aportan a la, a esta gran composición llamada universo, ¿no? Pero no me voy a ir hasta las constelaciones, me voy a quedar en este mundo donde Nietzsche dice que hay tres elementos, hay una triada en la cultura, ¿no? Que está el animal, está el humano y está lo que él llama el Ubermensch, que está mal traducido y lo conocemos como el superhumano, pero ahí de lo que se habla es de las características de lo sobrehumano, pero no entendiéndolo metafísicamente y como alguien superpoderoso y no, Nietzsche era un hombre muy inteligente, le gustaba que el hombre se preguntara las cosas, ¿no? Y es muy famoso porque negó la existencia de Dios y no lo hizo para contradecir al Papa, ¿no? Ni para decir que las religiones no sirven o no funcionan, puso en jaque mate al, al ser humano porque le dice, a ver, tú que has creído en tus dioses a través del tiempo y les has dado diferentes nombres y has construido diferentes símbolos para tener contacto con esos dioses, imagínate, ¿no? Plantea una hipótesis que ya no existe Dios, Dios se murió y entonces la gran pregunta del hombre es a mí Dios me daba el sentido de la vida, ¿no? Yo entendía el mundo gracias a Dios mi existencia y soportaba estas pesadas cargas de esta existencia porque existe un Dios, un Dios maravilloso que nos tiene planeada la vida, ¿no? Hay un infierno, un purgatorio y hay un cielo que nos lo merecemos, ya, ya, o sea, aquí hemos sufrido demasiado, pero ¿qué pasa cuando Nietzsche nos dice, pues no, ya se murió Dios, ¿ahora qué vas a hacer? ¿no? Y nos mete en un dilema porque entonces nos pone toda la responsabilidad al humano que es algo que es maravilloso porque siempre nos deshacemos de los problemas, ay Diosito, ahí te encargo, virgencita santa, por favor, ahí échame tu bendición, no, la responsabilidad nos dice Nietzsche, es tuya humana, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿no? ¿a dónde vas? ¿qué es lo que quieres? ¿no? Y bueno, con este planteamiento de la inteligencia de Nietzsche para ponernos en jaque mate y hacernos reflexionar sobre nuestra propia existencia humana, pues no se quedó ahí, nos habla de un concepto precisamente de animalidad, animalidad, ¿no? El humano dice, es una cuerda tendida entre el animal y el sobrehumano, es decir, para Nietzsche hay una continuidad que no deja de reproducirse como si fuera uno de estos videos que se reproduce y se reproduce y va teniendo cambios, no es algo estático y suceden cosas, pero es el mismo video, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una existencia, pero esta existencia va a tener otro nombre y se va a llamar animalidad. ¿Esta animalidad en qué consiste? Entonces, fíjense qué interesante, Nietzsche dice, los animales son maravillosos, es algo que debería de recuperar el hombre, los animales son intuitivos, ¿no? No necesitaron crear palabras para comunicarse entre ellos, ¿no? Y además, no crearon bancos ni generan comisiones, ¿no? La estructura social humana, que es lo que estudia la antropología, la conducta que sucede y que los vínculos conductuales que tenemos es muy compleja, ¿no? Creamos instituciones educativas, instituciones religiosas, instituciones financieras, ¿no? Y además hay una memoria acumulada, una memoria colectiva, hay una historia constante acumulándose, ¿no? Y ¿qué es lo que vemos? Que somos demasiado complejos, ¿no? Creamos el nombre de países, ¿no? Hacemos guerras, ¿no? Y lo peor, lo peor, lo peor que observa Nietzsche es que nos matamos entre nosotros mismos y no para comer, porque los animales no se matan entre ellos mismos para comer, ¿no? Tienen una presa, se lanzan a ella, ¿no? Se la comen y quizás llega otro y se lo arrebata, pero nos dice, ay, desgraciado león, ya me quitaste a mi siervo, ¿no? Ahorita este venado que yo me estaba, pero no se me va a olvidar, la próxima que te vea, verás, ¿no? Los animales no tienen rencor, los animales no necesitan de una sociedad tan compleja creada de símbolos, idiomas, lenguajes, tecnologías, los animales son muy simples y la invitación de Nietzsche precisamente al desarrollar el concepto de animalidad es que deberíamos de ser más animales y menos hombres, porque tú a un animal lo que sucede, le das una patada en la calle, ¿no? Eres inconsciente de que es un ser y lo puedes cosificar y tratar como un objeto y es lo que hemos hecho, los hemos llevado hasta nuestras casas y queremos que sean humanos, los queremos someter a nuestra forma de vida, que no es nada buena, no es nada funcional, al día se matan miles de mujeres, ¿no? Y se les llaman feminicidios porque son de odio por este pensamiento bipolar, ¿no? Y al día mueren de hambre muchísimos niños en el mundo porque no somos conscientes de repartir más justamente lo que producimos como sociedad humana, pero los animales no, los animales tienen una sabiduría y un instinto mucho más amplio que toda la conciencia del hombre, lo que nos dice Nietzsche. Entonces Nietzsche nos hace una invitación a ser cada día más animales y menos seres racionales, ¿no? La cultura hostiga constantemente a meternos en estas fórmulas cotidianas de vida, a producir dinero para tener riqueza y no nos conformamos con una sola casa. Necesitamos muchas propiedades para sentirnos seguros en el mundo y saber que estamos bien y los animales no. Los animales aprendieron y esto es una parte bien bonita que rescataría una nueva conciencia ecológica, ¿no? Los animales no necesitan de tanta construcción material para mantenerse la existencia, ¿no? Ahora les ponemos suetercitos y zapatitos a los perritos y los hemos llevado a nuestro campo, pero ¿por qué no somos como ellos? ¿Por qué no andamos descalzos, ¿no? ¿Por qué no somos más compartidos? Los animales hasta pareciera que son más compartidos que un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos, según Vanessa Lem, es que la civilización implica un proyecto de mejoramiento moral y racional, racional de razonar y racional y racional de medir, de control, ¿no? De hacer raciones de la vida. Hacemos raciones con el dinero, hacemos raciones con los alimentos, hacemos raciones con nuestros espacios, dividimos nuestras casas en sala, con... Claro. Creo que perdimos tantito... Regresamos, parece que hubo un pequeño corte, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿qué es lo que dice que sucede con el animal? Dice Nietzsche de una manera muy compleja, ¿no? Que los animales, como no razonan, sueñan, ¿no? Y que los humanos deberíamos de soñar más en lugar de... de tener esta parte racional. Y aquí coincide mucho Nietzsche con Freud, ¿no? Que Freud dice, a mí no me sirve todos tus argumentos de razón para analizar tus problemas. A mí háblame de tus sueños, ¿no? Entonces, tiene sentido lo que decía Nietzsche, ¿no? De ahí lo toma también... Bueno, no lo toma, creo que salen muy a la par los conceptos. Uno lo enfoca a la filosofía que es Nietzsche y otro lo enfoca a la psicología, pero ve qué gran profundidad de dejar de ser tan humanos. ¿Qué es ser humano? Pues ser avaricioso, ¿no? Ser acaparador, ¿no? Ser este sometedor. Ya sometimos a los animales para comérnoslos, para que sean, que se reproduzcan y nos satisfagan, para tenerlos en nuestras casas y los enseñamos a dar vueltas y los llevamos a escuelas especializadas para enseñarlos a hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Y ellos nos han dejado libres, ¿no? Algo bien bonito que dice Nietzsche es que oscilar entre la animalidad, lo humano y lo sobrehumano es una constante en el hombre, ¿no? Que no es algo estático, que estamos fluyendo constantemente en este ciclo, ¿no? de ser animales, lo cual es muy bonito si lo entendemos, perdón, con palabras más racionales, por así decirlo. Estaría ahorita muy disgustado Nietzsche por usar palabras tan racionales, ¿no? Es decir, ser más animal implica ser más libre. Fíjate qué bonito, los animales son más libres, quienes lo someten tuvimos otro problema amigos, pero ahorita regresa. Pasa un río y se inunda. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente ¿no? Somos muy racionales. Si fuéramos más animales, seguramente la vida y nuestra capacidad humana como la tenemos actualmente, a lo mejor es muy probable crearía sociedades más justas, más en equilibrio con la naturaleza y mucho más amigables con nosotros mismos, con el medio ambiente y con el universo, ¿no? Con nuestros dioses. Entonces, ¿qué es lo que ha creado el hombre? Formas de dominación y de explotación. El hombre somete al hombre para que le produzca y genere riquezas y los animales no. Sus sociedades son mucho más simples, son mucho más armónicas, mucho más ecológicas. La sociedad humana, por lo tanto, para Nietzsche, es una sociedad compleja. La sociedad animal, por decirlo así, es una sociedad simple, ¿no? La responsabilidad es un instinto, ¿no? Los animales tienen este instinto de responsabilidad y lo que hemos visto es que las prácticas sociales humanas las podríamos llamar biopolíticas, ¿no? Han sido sometidas y estructuradas de acuerdo a un proceso económico y político, ¿no? Por la gente que tiene el poder. El ser humano entonces tiene que ser más intuitivo, más olvidadizo, porque los animales no recuerdan, no tienen historia. Nosotros les creamos su historia, pero el perro de mi vecina que se murió ayer tiene una historia de 17 años y toda la historia de los perros la hemos inventado nosotros, ¿no? Entonces, es tan sano el olvido y mantiene a los animales tan en equilibrio que dice Nietzsche, pues nosotros deberíamos de tener más olvido y más naturaleza en nuestras vidas. La relación entre la vida humana y la cultura debe ser entendida en un término de devenir animal, ¿no? En lugar de un devenir racional y estar constantemente pensando en qué comprar, a dónde ir, qué acumular. Por lo tanto, el ser humano es un ser vengativo, ¿no? Siempre está en este proceso de querer hacerse justicia. y de buscarse esa libertad que le fue quitada. Entonces, por eso dice de vuelta Nietzsche, pues vamos a regresar a ser más animales, vamos a entender que no hemos olvidado nuestra animalidad, nos la recuerda cuando tenemos que ir al baño, nos la recuerda el cuerpo y la naturaleza cuando necesitamos tomar agua porque tenemos sed, ¿no? y entonces bebemos para satisfacer esa necesidad que llaman primaria cuando es una forma de catalogar algo que es no es que sea una necesidad primaria, es única, particular, maravillosa porque nos vuelve a conectar para lo que fuimos creados, ¿no? Para la vida, ¿no? Para reproducirnos. La grandeza del humano está en ser puente y no meta, ¿no? Nosotros creemos que estamos aquí para cumplir una misión, no estamos aquí para procesar la vida. Fíjate qué bonito entender la vida humana desde la animalidad, que es lo que propone Nietzsche, ¿no? Nuestro fin último no es vivir para ser mejores, no es vivir para ser buenas personas, no es vivir para tener hijos, no es vivir para generar riqueza, no es vivir para acumular mansiones, estamos aquí porque estamos en tránsito y eso se me hace maravilloso, se me hace una actitud tan humilde, tan básica, tan única, que la hemos olvidado y es a lo que apelan muchas de las religiones el día de hoy, ¿no? Claro que no nos dicen que vamos a retomar a Nietzsche porque Nietzsche dijo que no existía Dios, por eso no hablan de él, las iglesias o los templos, ¿no? Pero estamos en tránsito, ¿no? Y además dice y en este tránsito estamos en, no estamos entre la vida y la muerte, estamos en un ocaso, ¿no? Estamos entendiendo la vida como una continuidad discontinua, ¿no? Entonces nos pone en el cerebro a decir, ay, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir eso, ¿no? Nos quiere decir que al pensar en el ser humano desde la animalidad nos pensamos como una otredad donde yo no soy yo, sino yo soy un otro, yo soy alguien probable, yo soy posibilidad, ¿no? Y no lo voy a llevar al desarrollo humano capitalista que sea, yo puedo ser mejor persona y puedo ser mejor líder, no. Lo que menos quiere Nietzsche es que pienses como individuo racional, sino como que recuperes tus fuerzas creativas y regenerativas de la vida, que permitas al ser humano lanzarse hacia el futuro, ¿no? Pero pensando en el pasado y viviendo en el presente, por lo general tenemos nada más conciencia del aquí y ahora, ¿no? Y no aprendimos a pensar con esta óptica que él nos plantea, nos enseñaron a pensar en el aquí y en el ahora. Si piensas en el pasado, lloras, te deprimes, si piensas en el futuro, te angustias, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a esa visión biopolítica, a esa visión bipolar del mundo, ¿no? No sé si quieras comentar algo. No, no, adelante. Entonces, dice Nietzsche, el ser humano, de acuerdo a la interpretación de esta Len, dice, el ser humano necesita volver a su animalidad y al olvido animal. La vida es un cúmulo de interpretaciones. Eso es la vida para Nietzsche, ¿no? Un cúmulo de interpretaciones. No nos habla de una realidad, sino nos dice, la vida no es tampoco una visión, es un cúmulo de interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el concepto de vida de ser humano que plantea Nietzsche caben todas las posibilidades. Yo soy tantos yo como yo decida ser y tiene sentido porque, por ejemplo, tú como madre eres una, tú como pareja eres otra, tú como pariente eres otra, tú como consumidora eres otra y todas esas otras son Sofía Román, ¿no? Entonces, esa es una capacidad maravillosa. No nos está limitando, nos está abriendo un horizonte maravilloso y es gracias al comportamiento de la vida animal, ¿no? A entender que nosotros venimos de esa base animal y ya lo olvidamos, nos avergüenza, ¿no? Les llamamos en un tiempo a los animales bestias y cómo les decimos a los que manejan mal, además de las palabras mexicanas feas, es una bestia, ¿no? Y a los pobres animales de carga yo les estoy diciendo pobres, tampoco los tengo que humillar y decirles pobres, les dijimos animales de carga, animales de, bestias de carga, ¿no? Dices, bueno, ¿a dónde vamos a llegar con esto, ¿no? Entonces nos dice, nos dice Nietzsche, ¿no? Que la verdad es como una metáfora y no está capacitada para capturar toda la esencia de la vida, porque no hay una sola verdad, ¿no? Por eso hay tantos pueblos que tienen sus propias religiones, ¿no? Y esto es maravilloso para la antropología, porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, imagínate, si estamos hablando de esto, de la animalidad y los tótenes que representan símbolos animales que crean una cosmovisión del mundo, de esa población, pero a su vez ellos se conectan con el mundo y el mundo con el universo, como era esta cosmovisión de los aztecas, ¿no? Un sol, una luna, un fuego que hay que reanimar, ¿no? Estos sacrificios, o sea, era todo un complejo sistema, ¿no? Entonces, la verdad es esto, la verdad no es algo constante y único, es una metáfora y no está capacitada la verdad para entender todo lo que es la vida. Esta es una gran aportación de Nietzsche, ¿no? Hasta parecería alguien que está creando una nueva religión, él no era religioso de ninguna religión, ¿no? La metáfora, lo que entendemos nosotros por interpretación de la realidad, ¿no? Amenaza la vida, ¿no? En cambio, dice Nietzsche, yo propongo que entendamos esto desde una metáfora intuitiva, ¿no? Porque esa nos va a poder conectar, nos va a encontrar con la vida, ¿no? El mundo intuitivo de la metáfora intuitiva, ajá, causa impresiones, ¿no? Causa cosas, nos afecta, imprime en nosotros señales, a través del pensamiento pictórico, y no quiero decir, vamos captando la esencia del mundo a través de muchas representaciones, y eso tiene que ver con lo que muchos físicos y científicos hoy en día hablan de lo que es la física cuántica, la teoría de cuerdas, de lo que vemos si eso no es la realidad, ¿no? Esta es otra forma muy adelantada de un pensamiento tratando de entender el mundo y de cuestionarlo para que lo cambiemos. Seguramente Nietzsche estaba muy alarmado de ver cómo se mataban entre humanos, de las guerras, ¿no? De este momento histórico de la apropiación de territorios para formar imperios, ¿no? Y para mantener la fuerza a través del territorio, que es algo que ya hoy en día, sí, los territorios son muy importantes, pero los modelos de poder están basados ahora en las tecnologías, ¿no? Entonces, el animal posee un inconsciente, instintos y cuerpo, y nos dice Nietzsche que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y que entre más civilización mezclemos, más nos alejamos de esa animalidad y que no podemos alejarnos de ella. Nos hace una clara invitación a repensar la vida humana no olvidando que somos animales. ¿Qué te parece, Sofía? Pues muy interesante, digo, este filósofo alemán, la verdad, pues vivió en otro tiempo, pero nos hace reflexionar, sobre todo en lo que nos estás comentando, y bueno, los animales, como tú bien dices, afortunadamente, no tienen memoria y no tienen sentimientos como nosotros, por eso son diferentes y por eso nos enseñan día a día y los amantes de los animales, yo siempre les he comentado en este programa, Pepito, que bueno, los animales hay que respetarlos como tal. ¿Por qué? Porque la gente quiere modificar su forma de vida y eso no es bueno, no es bueno para ellos ni para nosotros, hay que situarnos en dónde estamos y con quién estamos. Esto ha ido cambiando desafortunadamente desde algunos años para acá, las parejas, el no tener hijos y cambiar a un animalito de compañía por un hijo, esto es muy evidente, ¿no? Entonces, sí debemos de ver las cosas desde otro punto de vista, porque a mí mucha gente me dice, es que ya hablo el perruno, o sea, a ver, o sea, hay que ubicarnos, es un animalito, sí, hay que darle todo nuestro cariño y lo que necesita sus cuidados, pero no deja de ser un animal, nunca va a ser un niño ni un ser humano, ¿no? Claro, y tocas un tema muy importante para la antropología social, nos hemos hecho tan complejos que esto que habla Nietzsche nos habla de una gran soledad, el ser humano cuando piensa nada más en él se va a sentir solo y abandonado, por eso creamos instituciones como el matrimonio y el matrimonio se complejizó en si es con bienes separados o mancomunados y a su vez creamos conceptos para que no se divorcien y apoyados por la religión que existe el compadrazgo para reactivar el modelo y bueno, nos hemos complejizado mucho, pero tocas un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo queremos que los animales sustituyan nuestros huecos? Nadie, nadie los va a sustituir, es un evento paliativo, es un ungüento y lo que estamos haciendo con los animales es llevarlos a un campo al cual no los vamos a, ¿cómo te diré? No los vamos a procurar como la naturaleza lo hubiera hecho, ¿no? Entre más los llevemos a la casa y más los sometamos a nuestros patrones de conducta, a nuestros patrones de consumo, a nuestros patrones, o sea, los estamos llevando a un campo muy delicado, ¿no? Claro, se domesticaron los animales y hay animales que saben convivir con nosotros, han sido mucho más sabios, ¿no? A ver, ¿por qué nosotros no vamos a convivir con los animales y vivimos con ellos, con los elefantes o los leones? Nos da miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el raciocinio nos dice, te va a comer, o sea, ya hemos observado cómo destrozan a seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue más fácil ah, pues vénganse para acá o tú y tú me gustaste, tú vente para acá. No sé, a lo mejor domesticar un león hubiera sido factible si nos hubiéramos aplicado con la humanidad después de que nos hubieran comido unas 20 generaciones, seguramente ya hubiéramos domesticado a lo mejor a los leones. bueno, en este caso, los animales domésticos, bueno, sí, antropológicamente ya están en este ámbito. Y lo que quería mencionar hace rato que para la antropología es muy interesante, ¿no? Cuando tú vas y haces trabajo de campo y ves estas representaciones, por ejemplo, yo llegué a ver viboritas de agua a la entrada de las casas, ¿no? Tenían varias colgadas ya ya secas, ¿no? En ciertos rituales de cosecha y de siembra también hay veces que se mata una gallina, no sé, hacen algún sacrificio, ¿no? Y lo ofrecen a la tierra, ¿no? El pachamama, la comida que comes hay que regresarla al piso y no es que sean sucios desde el pensamiento occidental, regresan a la tierra lo que la tierra les dio, pero algo con lo que me topé y que deconstruyó mi pensamiento bipolar fue cuando te dicen es que la montaña me habla, ¿no? Don Goyo, el volcán nos habla y se comunica con nosotros todos los días, ha sido nuestro amigo, nuestro proveedor y aquí sale el agua limpia que bebemos, ¿no? Este, y bueno, tú dices, no, esta gente sí está loca desde la parte racional y desde otra ciencia, pero la antropología te dice, no, es una persona que sabe dialogar con la naturaleza y por lo tanto hay una agencia, la montaña interviene y claro que le habla al hombre, ¿no? ¿Qué pasó con la construcción del nuevo aeropuerto? para llenar las pistas, ¿no? De la materia prima que se necesitaba, de toda esa parte de Texcoco derribaron alrededor de seis o siete montes completos, deconstruyeron el paisaje, destruyeron el paisaje que le había dado sentido a la vida de muchas personas y que calmaba los vientos, ¿no? Y que esas montañas atraían la lluvia, ¿no? Entonces vemos que hay una agencia, ¿qué quiere decir esto de la antropología? Que hay una actividad, hay una representación real de algo que parece un objeto inanimado, pero que influye en la vida del propio objeto y de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esas montañas, ¿no? Las montañas ahora se escucha que lloran, ¿no? ¿Y cómo lloran, no? Pues entonces se vienen unos ventarrones terribles y gritan por las ventanas y piden auxilio porque las hicieron añicos, las destrozaron y las sembraron en un campo infértil que nunca más va a ser ni tierra ni montaña, sino va a ser un espacio para que aterricen máquinas de contaminación, aparatos de contaminación, ¿no? Qué bueno, vistos desde el ámbito capitalista, interconectan, generan comercio y todas estas cuestiones. Pensar antropológicamente, amigos, es muy complejo. Seguramente a través de mi plática van surgiendo dudas y van diciendo no, eso no, no puede ser, no, claro, sí, y hay contradicciones, de eso se trata, ¿no? Nuestra misión como antropólogos es preguntarnos la vida y saber por qué hay hambre, por qué hay guerra, por qué hay pobreza, por qué hay sometimiento, por qué hay feminicidio, por qué hay consumo, ¿no? Y de qué forma consumimos hoy en día y cuál, algo que tocó Sofía y que se me hizo muy importante es que hoy, o sea, en mi vida yo tengo 56 años y de chico nunca vi una tienda de mascotas, era algo rarísimo, o sea, una tienda de mascotas, los perros se regalaban, te los daba el vecino, la tía, la prima, una persona, pero no había tiendas de mascotas, había estos lugares donde vendían pecesitos en los mercados y pobres, ¿no? Y terminaban ahí por los niños muertos, no les daban lo que tenían que comer y no les creabas la atmósfera propicia, te vendían pollitos hermosos, ¿no? Y había una feria del hogar que vendían pollitos morados, naranjas, pobrecito, los pintaba, ¿no? Pero no éramos conscientes de eso, ¿no? Hoy en día yo veo una tienda de mascotas y digo, qué barbaridad, o sea, cómo se atrevieron a sacar esas vidas, ¿no? De su entorno natural y traerlas a la ciudad, si la ciudad para nosotros es agresiva y ahora que estamos en pandemia se ha vuelto mucho más difícil de llevar nuestra ciudadanía, ¿no? Como pobres animales, ¿no? O sea, siembro preguntas, ¿no? ¿Qué tan válido es que existan las tiendas de mascotas y qué tan ético es el que nosotros compremos mascotas, ¿no? ¿Y cuál es el fin de que traigamos mascotas a nuestra vida? ¿Es para procurarlos, cuidarlos, amarlos y respetarlos todos los días de su vida o es para que llenen lo que aquí me falta, lo que acá no tengo, lo que aquí nunca sucedió ni va a suceder, ¿no? Entonces, son las grandes preguntas que tendría la antropología. Y de acuerdo al planteamiento de la lectura de Nietzsche realizada por Vanessa Lem, cerraríamos prácticamente, ya estamos acercándonos al final, ¿verdad, Sofía? cerraríamos diciendo de que no olvidemos que somos animales, que los animales no tienen rencor ni generan envidia ni son acaparadores ni consumidores de cosas que no necesitan, ¿no? Les invito a que dejemos de consumir cada vez menos, tengamos nuestras casas como esta nueva tendencia japonesa minimalista de espacios más amplios, más vacíos, donde quepamos más nosotros sino las cosas, ¿no? No necesitamos tantas cosas para vivir. Si tienes un animal en tu casa, él te está enseñando cómo vivir más en armonía con tu universo. Claro. Pues muchas gracias, Pepito. Este, fue un gusto tenerte y nos dejas mucho que pensar. No, pues muchas gracias por aceptarme en sus espacios y pues soy su más seguro servidor. Les deseo una buena vida y una buena animalidad. Muchas gracias. Pues gracias, amigos, por estar con nosotros un lunes más. Nos vemos el próximo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.